El gobierno aprueba el anteproyecto de presupuestos de Navarra con 4.188 millones de euros, un 5 menos que el año pasado. El Departamento de Administración local es el único que sube. Sin embargo, el gobierno asegura que el gasto social crece un punto en comparación con 2010. Ya lo han visto, así se reparte cada euro. Según el Ejecutivo, de cada euro gastado, 57 céntimos serán para salud, educación, asuntos sociales o vivienda. Enseguida lo analizamos y además estaremos con la veintena de policías que ya han pasado su primera noche de encierro en los locales de los sindicatos. Siguen esperando que UPN y PSN se echen para atrás y no aprueben la ley de policías que aseguran recortar sus derechos laborales. Sus sacos, sillas y las partidas de Mousse son sus compañeras hasta el próximo jueves cuando terminarán con el encierro. Porque qué ejemplo se puede dar cuando ocurra que los policías tengan precisamente que actuar para quienes se encierran. Se sigue investigando, pero todo apunta a que la intensa niebla pudo provocar la tragedia aérea del Baztán. Los fallecidos eran tres parisinos que participaban en un rally solidario que iba a finalizar en el país africano de Senegal. Y hoy hemos vuelto a Aristregui y hemos vuelto a encontrarnos con el silencio por respuesta. Nadie dice nada en este pueblo de 24 vecinos en el que el conflicto general con el presidente del Consejo, ahora apuñalado, parece patente. Un caso que puede recordar en la distancia a lo sucedido en Fago. Y la imagen del día es esta. Euforia y alivio tras el rescate de los 10 primeros mineros de Chile. Son ya 10 los desatrapados del interior de la tierra. Llevaban 69 días en las entrañas de la mina sin ver el sol. Su liberación se ha celebrado con aplausos. Camacho medita varios cambios para el encuentro contra el deportivo. Ha aprobado con una nueva pareja de centrales, Sergio y José Cho, un triple pivote en el centro del campo y con Masud entre los titulares. El gobierno ya ha presentado su propuesta de presupuestos y ahora falta que el Partido Socialista le dé su ok. Comenzamos. Canal 6 Noticias, Vera Villafranca. Ya conocemos el techo presupuestario, lo conocíamos ya para los presupuestos de Navarra para 2011. Y hoy se ha presentado el contenido del anteproyecto que será remitido al Consejo Económico Social y después llegará al Parlamento. Solo crece la partida en los departamentos que se encargan de las entidades locales. 4.188,3 millones de euros es la cifra que el gobierno maneja para los presupuestos del año que viene. Lo que supone una variación del 5,01% con respecto a las cuentas del año pasado. La reducción media del conjunto de las comunidades autónomas de España va a estar para el año próximo entre el 8 y el 9% de reducción presupuestaria. Si es así, pues Navarra afrontaría el año 2011 con la menor reducción presupuestaria del conjunto de las comunidades autónomas españolas. En el capítulo de gasto por departamentos, el único que experimenta un crecimiento es el de administración local. Los dos que menos recortes reciben son el de salud con 13 millones de recortes, lo que supone un 1,33% y el de presidencia con una reducción del 3,18%. Los que más decrecen son el de cultura con 18 millones menos, un 21,74% y educación con 6,19% de recortes, lo que suponen 42 millones de euros. Respaldo al conjunto de las 278 entidades locales de Navarra, de manera que no se les genere un problema financiero a través del presupuesto de Navarra, sino que se vean ellas respaldadas también en su actividad diaria. Una manera muy visual de entender los presupuestos es saber cómo se reparte cada euro. Más de la mitad, casi 58 céntimos, van dedicados al gasto social, 20,7 céntimos al gasto propio de la administración, 16,6 al desarrollo económico, 3,5 céntimos a justicia y seguridad y 1,4 céntimos al pago de la deuda. Por parte del gobierno han mostrado total disposición a pactar con el Partido Socialista los presupuestos para que Navarra apruebe sus cuentas, porque de no producirse la situación sería complicada. ¿Cómo pondría una prórroga de los presupuestos? Pues un follón para todos. El problema estaría que realmente los ciudadanos, las empresas, las familias de Navarra, no sabrían a qué atenerse el año próximo. Pero para que salgan adelante estos presupuestos, como ya ha adelantado el consejero Miranda, el gobierno deberá negociar las cuentas con el que hasta ahora ha sido su socio presupuestario en esta legislatura, el Partido Socialista. El presidente Miguel Sanz ha adelantado esta mañana que se sentarán a negociar cuando haya bases suficientes para hacerlo. De momento ha dicho que estas bases existen porque antes hay que tener determinada la cantidad concerniente a los flujos fiscales, algo que todavía no está concretado. Todos los gobiernos lo que quieren es que su comunidad tenga presupuestos y queremos negociar esos presupuestos cuando realmente exista una base, algo que negociar, existan fundamentos. Para que haya presupuestos hay que dejar resueltos una serie de cuestiones que afectan al convenio económico, a los flujos fiscales derivados del IVA que es necesario negociar. Y de las cuentas que se hacen aquí en Navarra, las cuentas que se hacen en Madrid, nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Hoy ha habido sesión de control y Zapatero y Rajoy han dedicado su cara a cara semanal a debatir sobre la congelación de las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo en el Parlamento está trabajando, espero que se llegue a un consenso en las recomendaciones. Con ese consenso el Gobierno elaborará un proyecto de ley que desea sea pactado más allá de las circunstancias excepcionales y del aspecto concreto al que ha hecho usted referencia. Y espero contar con su colaboración para el futuro de las pensiones que es la clave de nuestro sistema del Estado del Bienestar y que a todos los grupos preocupa. Muchas gracias. Usted no ha pactado con ninguno de los grupos políticos, ni siquiera nos ha informado, por lo menos al nuestro, lo ha decidido unilateralmente. Ha incumplido cinco mandatos de esta Cámara y además usted ha vetado el debate sobre este asunto en esta Cámara. Yo le voy a decir dos cosas para terminar. Nosotros vamos a presentar otra vez una enmienda en el debate de los presupuestos que viene ahora y le exijo a usted, le exijo, que no vete el debate de esa enmienda aquí a las Cortes. Y por otra parte le pido que rectifique a fin de recuperar la credibilidad para que podamos llegar a algún acuerdo. Si no, va a ser muy difícil. Y en esta misma sesión de control, el diputado de Unión del Polo Navarro, Carlos Salvador, le ha preguntado a la ministra de Igualdad sobre la ley del aborto. El doctor Salvador le ha vuelto a preguntar si considera que el aborto no supone la eliminación de la vida de un ser humano. Yo quisiera preguntarle cuándo podemos considerar que el no nacido es y tiene vida humana. ¿Cuándo adquirimos en definitiva nuestra dignidad? ¿Cuándo merecemos protección legal? Y si no hay vida humana, señora ministra, ¿qué somos entonces, señora ministra? No sé lo que pretende usted exactamente con esta pregunta. La ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo ya ha sido aprobada por este Parlamento y está en vigor. Y cuestiones como la libre decisión sobre la maternidad o la protección de la vida del no nacido han sido objeto de un amplio debate. Por tanto, si lo que quiere es un debate sobre ciencia, religión o filosofía, yo considero que contraponer opiniones o convicciones particulares, sean las suyas o las mías, no nos lleva a ninguna parte. Esto en el hemiciclo, en el salón de plenos, pero en los pasillos del Congreso de lo que se hablaba hoy es de los abucheos recibidos por el presidente en el desfile de la fiesta nacional. Lo ha valorado el propio Zapatero y también otros líderes. Yo creo que todo el mundo coincide en que la libertad de expresión es amplia en nuestro país y todo el mundo debe coincidir en que el respeto a un acto que es de todos, que es de homenaje a las Fuerzas Armadas, el Día de la Hispanidad, pues debe tener y discurrir por los derroteros de la tranquilidad. Yo creo que las personas que se manifestaron o que expresan una y otra vez una oposición tienen lógicamente el derecho, pero deberían de intentar mantener el respeto. Estamos confundiendo la oposición no con la indignación, lo cual sería legítimo, sino con el insulto y a veces incluso con el odio. Y en ese sentido, en mi opinión, no hemos dado un buen ejemplo en el día de ayer como ciudadanía y como democracia madura. Y ahora volvemos a hablarles del accidente aéreo que dejó ayer tres fallecidos. Hemos sabido que las tres personas fallecidas en el monte Alcourrunch eran tres hombres parisinos que participaban en un rally aéreo benéfico. Las investigaciones señalan a la espesa niebla que había en el lugar como posible causa del accidente. Los fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en Baztán volaban en una de las 12 avionetas que participaban en un rally cuyo objetivo era llegar a Senegal en diferentes etapas para recaudar fondos para la construcción de una guardería en el país africano. Despegaron en Lesignan a unos 100 kilómetros de Montpellier, en la costa francesa, a las 10 de la mañana de ayer. El plan de ruta consistía en sobrevolar el sur de Francia, de este a oeste, para llegar al aeropuerto de Fuenterrabía, entre la 1 y las 2 del mediodía, donde tenían previsto repostar para continuar después la etapa de rally hasta Salamanca. La identidad de los fallecidos paraisinos jubilados aún no se ha confirmado y se espera que sean los familiares de las víctimas quienes identifiquen los cadáveres. El último contacto de la aeronave con el resto del grupo ocurrió unos minutos antes del impacto. El piloto de la avioneta, con capacidad para cuatro pasajeros, comunicó que se había extraviado de la ruta y que entraba en una zona de nubes. Varios testigos de Aritzkun vieron cómo la avioneta volaba abajo y daba una vuelta antes de chocar contra unos árboles y estrellarse contra la ladera del monte. Sobre las 12 o por ahí ha entrado muy abajo, muy abajo la niebla, quizá hasta cerca del pueblo de Maya. Porque había mucha niebla, estaba lloviendo y claro, con la niebla es muy difícil. La Policía Científica de Policía Foral y la Guardia Civil investigan este accidente, aunque el estado en el que quedó el aparato está dificultando estas tareas. A última hora de ayer se suspendió debido a la escasa visibilidad y hoy a primera hora se ha reanudado la investigación. Desde la organización explican que el piloto era muy experimentado y que aunque todas las avionetas llevan GPS, el pilotaje de estas aeronaves se realiza sobre todo de manera visual. Una vez conocido el accidente, la organización del rally suspendió la etapa. No es el único accidente aéreo que se ha registrado en Navarra. En los últimos años han sido alrededor de una decena las personas que han perdido la vida al caer distintas aeronaves en distintos puntos de nuestra geografía. El accidente aéreo ocurrido ayer en el Monte Amayur nos recuerda a la tragedia sucedida en 1999 en el monte Sayoa, en la que perecieron un francés y un holandés. A este siniestro se suma una de las tragedias más graves de los últimos 10 años, en la que dos militares de La Rioja fallecieron y otros dos resultaron heridos al estrellarse su helicóptero en Sesma. Estos hechos nos aproximan a los que se produjeron hace algo más de una década en Las Verdenas, donde un capitán falleció cuando el F-18 que pilotaba chocó en pleno vuelo con otro aparato militar. A esta cronología de sucesos en el aire se sumarían los que tuvieron lugar en 2006 en la Sierra de Tajonar, concretamente en Naviano, en el que dos personas murieron al caer la avioneta en la que se dirigían a Pamplona. Otro siniestro en mayo de 2005 en Domeño, en el que perdió la vida un vecino de Sangüesa al estrellarse su ultraligero y un tercero en 2002 en Oroquieta. Allí murió un matrimonio holandés. Ese mismo año, en Ucar, falleció un vecino de Corella de 69 años al estrellarse su ultraligero. La niebla en zonas montañosas y los fallos técnicos han sido las causas más comunes de los accidentes aéreos ocurridos en Navarra. A pesar de la larga lista de fallecidos, hay historias con final feliz, como la de un piloto pamplonés que hace dos años logró aterrizar en un campo de trigo cerca de Imarquain después de que su avioneta se paralizara en pleno vuelo. Las desavenencias entre vecinos parecen ser la causa de la discusión que acabó con el apuñalamiento del expresidente del Consejo de Aristregui el pasado lunes. La víctima, que todavía se encuentra en la UCI, contaba con 25 denuncias de los vecinos por agresiones y amenazas. En un pueblo cerrado a Calicanto está nuestra compañera Ollana Garzaron. ¿Cómo se vive el ambiente en este pequeño Consejo Navarro? Buenas tardes. Hola, Vera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues dos días después de ese suceso ocurrido aquí en Aristregui nos hemos encontrado una localidad casi desértica con las puertas y las ventanas cerradas a Calicanto. Los hechos ocurrían el pasado lunes, cuando tras una discusión entre vecinos, uno de ellos le asestó seis puñaladas al otro, causándole heridas de gravedad. Las desavenencias entre vecinos podrían ser la causa de esta disputa, unas desavenencias que además hemos sabido que son extensibles al resto del pueblo, ya que el herido cuenta con más de 25 denuncias por agresiones y amenazas realizadas por el resto de vecinos. Ni un alma por las calles y las puertas y ventanas cerradas a Calicanto. Este silencio convierte a esta pequeña localidad en un pueblo fantasma dos días después del suceso ocurrido entre vecinos y del que se tienen nuevos datos. El ganadero que sufrió seis puñaladas evoluciona favorablemente en la UCI y mientras dos de los tres detenidos, también vecinos de la localidad, fueron puestos en libertad, el autor del apuñalamiento, a quien se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, continuaba ayer arrestado en dependencias policiales y está previsto que pase a disposición judicial para prestar declaración. Los vecinos de Aristregui mostraron ayer su solidaridad con el ganadero de 51 años detenido por el suceso. Al parecer, las desavenencias del agresor y la víctima eran extensibles al resto de vecinos, ya que en los últimos meses habían presentado al menos 25 denuncias contra el herido por agresiones y amenazas. Los vecinos de Aristregui tenían previsto reunirse con su abogada para estudiar el caso y según publica Diario de Navarra, el detenido solicitó la semana pasada una orden de alejamiento del herido que fue desestimada. Los hechos ocurrieron el lunes. Al parecer, la víctima dañó una alambrada de ganado propiedad del detenido y cuando estaban reparando los daños, apareció en el lugar el apuñalado con su padre y entonces comenzó la discusión que habría terminado con las puñaladas al expresidente del Consejo de Aristregui. Parece que las desavenencias entre vecinos han sido el detonante de este caso, un caso que guarda ciertas similitudes con el ocurrido en Fago en 2007, cuando un vecino enfrentado con el alcalde le agredió causándole la muerte. En aquel caso también se produjeron numerosos pleitos por cuestiones relacionadas con el ganado y habían llegado a los tribunales. Bueno, como ven, un caso que salvando las distancias guarda bastantes similitudes con el ocurrido en la localidad aragonesa de Fago. Esto desde Aristregui. Muy buenas tardes. Y de Aristregui a Río Aforada, donde también hay un conflicto vecinal, esta mañana en presencia de varios miembros de Policía Foral, se han realizado las obras para restablecer el cauce de una acequia modificado ilegalmente. Estos trabajos se han llevado a cabo en una parcela del paraje conocido como el Castellar de Río Aforada, donde el primer teniente de alcalde de la localidad, Javier Carcabilla, denunció haber sufrido una agresión por parte del dueño de la finca. Este, tras una hora hablando con los técnicos y otros concejales, ha dejado entrar a las máquinas a sus terrenos para modificar el cauce de la acequia y acatar así la orden judicial que el tribunal había dictado. Seguimos muy pendientes del encierro de los policías, alrededor de una veintena de agentes forales y municipales comenzaron a eso de las 8 de la tarde un encierro en la sede de UGT y comisiones obreras en Pamplona para protestar por la polémica ley. Permanecerán allí hasta el próximo jueves cuando el Parlamento previsiblemente la aprobará. No falta de nada, sacos de dormir, esterillas, colchonetas, salgo de comida, revistas y cartas. También una pancarta que clama por sus derechos laborales. Y así comienza el encierro de estos policías convencidos de que la esperanza es lo último que se pierde y de que podrán llegar a negociar las condiciones de la nueva ley. Hemos venido en plan de que queremos negociar. A base de dejar a nuestras familias, pues, desatendidas. Poco a poco van organizando su nueva morada. Organizan su encierro, muchas horas libres, que aprovecharán para hablar de su situación. Aprovecharemos, pues, para hablar sobre el tema que es candente. Nos hemos traído nuestros bocatas, nuestras coca-colas y la gota de vino, por ahí también he visto una. Como no vamos a conducir, pues... Se disponen a pasar su primera noche de encierro. Cena, charla y alguna que otra partida de mus. Los compañeros estamos aquí, las mujeres, pues, pues, se tienen que quedar con los hijos. Pues, hombre, lo tienen que entender porque al final es su futuro también. Es el estar dos días sin vernos a cambio de que el resto de nuestros días, pues, podamos compaginar nuestra vida. Todos tenemos obligaciones familiares, pues, para que nos hagamos una idea, ¿no?, como es el tema. No les faltan los ánimos, que aseguran que les llegan de todas las partes. A su protesta también se han sumado sindicalistas madrileños, que aseguran que esta ley abre una brecha diferencial con el resto de comunidades autónomas. Va a marcar diferencias porque, mientras que en policías autonómicas ahora mismo hay un sentir de cambiar todas las normas, en policías locales se invade la autonomía local, con lo cual es una cosa que nos preocupa bastante. Con este simbólico acto, representantes sindicales de la Policía Foral y Municipal quieren protestar por lo que denominan un recorte en sus derechos sociales y laborales. Así comienza una protesta que les llevará a estar encerrados aquí, en este salón de actos del edificio de Comisiones Obreras y UGT en Pamplona, más de 40 horas. El presidente Miguel Sanz no comparte esta protesta que llevan a cabo los policías. Se ha preguntado por el ejemplo que están dando a la sociedad. Pues muy negativa, porque qué ejemplo se puede dar cuando ocurra que los policías tengan precisamente que actuar, ¿no? Para quienes se encierran o pueden encerrarse en un edificio, cualquier ciudadano. Me parece muy poco edificante. La nueva norma prevé que, por necesidades de servicio, las jefaturas de los cuerpos de policías de Navarra podrán modificar en cualquier momento el régimen de jornada y calendarios. Lo que se pretende es hacer desaparecer el calendario. No tener calendario. Es decir, que mañana yo no sabría cuándo trabajo. No podría planificar mis vacaciones, no podría planificar mi fin de semana. Y otro de los aspectos que se puede modificar en la ley, tal y como está redactada, es que se imposibilita que los sindicatos de clase puedan presentarse a las elecciones dentro de policía foral. La ley también reducirá la edad máxima para entrar en las policías de Navarra de los 35 a los 30 años. La norma futura establece que en el plazo de un año el gobierno aprobará un reglamento de retribuciones que aminoren las diferencias que existen dentro de la policía foral. Y otro de los puntos conflictivos, la preparación física. Las pruebas físicas pasarán a ser periódicas y obligatorias. Y en caso de que un agente no la supere, se reducirá un 10%, un complemento que reciben por diferentes cuestiones como incompatibilidades o el especial riesgo de su función. Y frente a la opinión sindical, quienes defienden la ley aseguran que ésta servirá para mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos avanzando en la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales. En aquellas cuestiones en las que el dictamen contenga algunos errores, que algunos evidentemente los hay, estamos en disposición total de poder cerrar el proceso con las correcciones oportunas. A partir de ahí, si el Partido Socialista hace alguna propuesta, la vemos, si nos parece razonable, lo haremos. ¿Y en la calle, cuál es la opinión de la gente? He leído un poco, pero no me he enterado muy bien. No me he enterado de nada. Que tienen derecho a reivindicar, como todo el mundo, y seguramente que tienen cosas muy importantes que resolver. El tiempo apremia con lo que hay poco tiempo y poco margen para la modificación. Regionalistas y socialistas intentarán corregir los aspectos de la ley que empeoran las condiciones de los policías. Una ley que nace con el rechazo frontal de estos. Y ahora les contamos una historia entre policial y cultural. Es la historia de varios estudiantes del Conservatorio de Pamplona que han sido multados por deleitar a los ciudadanos con la música de sus violines. Tocaban en el pasadizo de La Jacoba cuando los municipales les sorprendieron. La multa, 150 euros a cada uno, en total 600 euros por tocar el canon de Pachebel. Al final, la propia alcaldesa Yolanda Barcina les llamó para decirles que la multa está anulada. Han vuelto a desenfundar sus instrumentos para deleitar a los pamploneses con su música. La única vez que se les ocurrió tocar en la calle se encontraron con la admiración de los paseantes pero también con la denuncia de la policía. Cuando habíamos recogido todo, pues vinieron dos policías y nos dijeron que algún vecino se había quejado y que nos ponían una multa. Estábamos denunciados. La multa les ha llegado y es de 600 euros. Pensamos que nos podrían haber avisado antes de ponernos la multa directamente. Inasumible para estos estudiantes de conservatorio e indignante para casi todos. Me parece que es una falta de cultura ya desde el que pone la multa. Me parece mal, me parece muy intolerante. No tiene sentido. La verdad que podían multar otras muchas cosas y no esto. Además, les amenazaron con confiscarles los instrumentos y volvían a tocar pero ahora respiran tranquilos. La verdad es que hemos recibido muchísimo apoyo. La alcaldesa de Pamplona se ha puesto en contacto con ellos para decirles que se olviden de la multa. disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Camacho ha realizado hoy un entrenamiento en el que ha dejado ver las alternativas que estudia para el próximo partido. Ocho futbolistas podrían tener el puesto asegurado y otros seis pugnan por tres plazas. Los que seguro que estarán son Damia y Monreal en los laterales, Sergio en el centro de la defensa, Soriano y Nekunam en el centro del campo y por las bandas se situarán Camuñas y Juanfran. Las alternativas que baraja el entrenador es la de situar en la defensa a Miguel Flaño o José Cho, a Aranda Oleka en la punta del ataque y a Lolo o Masud como integrantes en el triple pivote. Los elegidos deberán romper una racha que ya se prolonga 11 partidos fuera de casa sin puntuar. Al equipo a veces fuera de casa como cualquiera de los equipos medios bajos le cuesta bastante pero nosotros tenemos que saber que fuera de casa también tenemos miembros para hacer peligro para hacer buen juego y para contrarrestar a cualquier equipo aunque sea fuera de casa. El madrileño es uno de los intocables del equipo para Camacho. Tiene un hueco en la banda izquierda del ataque pero reconoce que va de menos a más y que su mejor momento aún está por llegar. Está claro que todavía hay que dar más yo y todos y sí que es verdad que el inicio no ha sido lo mejor esperado sobre todo en los primeros dos o tres partidos pero bueno ahora la verdad que me encuentro bastante mejor. Ricardo con molestias musculares ha hecho un entrenamiento parcial y Pandiani sigue recuperándose con el readaptador y su participación el domingo sigue siendo duda. El rival del domingo el deportivo acumula problemas deportivos es el colista de la primera división y todavía no sabe lo que es ganar. En la afición hay un ambiente de conjura para sacar adelante entre todos el partido contra Osasuna. De hecho más de un centenar de seguidores acudieron al entrenamiento de ayer para animar a la plantilla y mostrarles su apoyo a pesar de los delicados momentos. Otra cosa es ya la selección española que cosechó anoche una victoria importantísima contra Escocia en un partido que parecía sentenciado al principio de la segunda parte pero que en diez minutos se complicó. Los internacionales han regresado con Monreal entre sus filas. Navarro no ha disputado ningún minuto de los dos partidos aunque en el de anoche al menos estuvo entre los convocados. Monreal ya se encuentra en Pamplona y se incorporará el viernes al trabajo puesto que mañana no hay entrenamiento. Estos partidos que son así si te descuidas un poco pues te pueden hacer gol pero bueno al final hemos conseguido una victoria que nos coloca muy bien. Estaba a punto de empatar pero bueno menos mal que al final pues he tenido la oportunidad de salir y de marcar un gol para conseguir los tres puntos. La verdad que contento. Y ahora Valomano esta noche a partir de las ocho y media la Maya Sport San Antonio recibe al líder de la Soval al Barcelona. Los navarros afrontan el choque sin ningún miedo y con toda la confianza quedan seis puntos conseguidos en cinco jornadas. Los albiazules son conscientes de la superioridad de un rival que tiene internacionales en sus filas y que impone mucho respeto en el concierto europeo. Y en baloncesto el UNB Ovenasa Navarra busca su primera victoria en liga enfrentándose esta tarde al Gran Canaria 2014 en territorio insular. Las canarias hacen su debut ante su afición y se antoja un choque complicado para las navarras porque siempre se ha caracterizado por ser un pabellón aquel difícil de puntuar para los visitantes. Se acerca el torneo del cuatro y medio y esta mañana ya se ha procedido a la elección de material en el Labrid por parte del pelotario del momento Bengoetxea Iberoiz. El ganador del partido del sábado se enfrentará al vencedor del duelo Barriola Saraleji. Estas serán finalmente las cuatro pelotas con las que se dispute el primer partido de cuatro y medio de esta temporada en el Labrid de Pamplona. Los protagonistas o Inats Bengoetxea sexto y Miquel Veroiz han procedido a la elección de material y parece que ambos han quedado satisfechos con lo elegir. Bueno, algunas siempre te pueden gustar más pero bueno, yo creo que el material es adecuado. Bonitas, ¿no? Las tres igual son más rápidas en el suelo pero bueno, yo creo que las cuatro son bonitas. El partido del sábado parece que tiene claro favorito después de los últimos triunfos logrados por Bengoetxea sexto en los últimos meses. Sin embargo, el de Eleiza no se ve favorito y espera que el cansancio no le pase factura. Luis por su parte espera resarcirse de su mala actuación del año pasado. Este año pues espero salir más tranquilo y hacer un buen partido y bueno, pues aunque sea que sube para ganar. Ganar, ¿no? Eso es lo más importante y los favoritismos pues no suelen valer para nada. Estoy procurando descansar todo lo que puedo pero bueno, hay que entrenar también y hay que estar a tope, ¿no? El que salga vencedor del envite se enfrentará al ganador del duelo entre Abel Barriola y Saralegui que se disputará en el Astelena de Ibar. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Y ahora vamos con el tiempo. El Viento Norte va a ser el protagonista del tiempo en lo que queda de semana. Quiero saber el tiempo que hará el sábado para ir al parque de atracciones con mi nieta. Llamo y me dicen si va a hacer sol o no. Lo damos todo. Lo más destacable en la previsión para mañana son intervalos nubosos en el Tercio Sur Penisular y Levante con posibilidad de algún chubasco débil. En el área cantábrica estará nuboso con posibilidad de alguna lluvia débil en su parte más oriental. Poco nuboso en el resto de la península y en Canarias y Baleares nuboso con algunas lluvias débiles que podrían ser moderadas. Mañana en Navarra tendremos en la zona norte y noreste nubosidad en la zona cantábrica con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa estando menos nuboso en el resto. También habrá posibilidad de alguna bruma o niebla matinal. En el este y sur cielos poco nubosos o despejados. En la zona oeste y centro nubosidad hacia el norte y oeste de la zona estando poco nuboso o despejado en el resto. Los vientos del norte moderados. Las temperaturas sin grandes cambios o en ligero descenso. A Ana le gusta el oriental así que llamé y me dieron el teléfono de un restaurante filipino. Y la verdad es que la cosa funcionó porque hoy estamos juntos. Lo damos todo. Y ahora vamos a hacer parada en Chile a donde han apuntado hoy las miradas de medio mundo. Cada vez más lejos cada vez más grandes más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola queremos ser tu energía. Todo el mundo mira a Chile porque se está viviendo en directo el rescate uno a uno de los 33 mineros que han estado 69 días sin ver el sol bajo tierra. La euforia y la alegría ha estallado después de muchos días de sufrimiento con el rescate del primero de los mineros que ha visto la luz Florencio Ábalos. Ha salido al exterior pasadas las 5 de la madrugada donde ha sido recibido por el presidente Piñeire y por su familia. Menos de una hora después salía a la superficie el segundo minero y así hasta 10 que van hasta el momento. Todos están en buen estado de salud. El gobierno de Navarra ya ha mandado su apoyo al ejecutivo chileno y todo el país lo está viviendo con gran intensidad para prueba estas palabras del jugador de fútbol Nico Medina. Mucha emoción porque es algo que la verdad que hace ya muchos días tiene el país súper unido. Imagínate lo que debe ser. Si de acá lo estamos viendo de una manera fuerte me imagino lo que debe ser allá. Ver día a día a los mineros lo que han sufrido las diferentes historias el superar de estar metidos ahí que tiene que ser una sensación de las más extremas de esta vida. Entonces la verdad que ha hecho que el país se una y lo estamos viviendo de una manera muy muy fuerte. No solo el primero es ir viendo uno a uno cómo van saliendo el segundo salió súper motivado gritando entonces cada uno tiene su historia y la verdad que esperar hasta que salgan los 33 yo creo que cada uno va a ser especial. Cada vez más lejos cada vez más grandes más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola queremos ser tu energía. Y ahora nos vamos a ir hasta las áreas en las que el próximo domingo se celebrará el Nafarroa Oñez ya que ha empezado a coger ya forma la zona este año en su trigésima edición la Icastola Paz de Ciganda de Villaba será la protagonista por eso el recorrido se desarrolla entre las áreas de los municipios de Burlada, Villaba, Huarte y Arre y tiene como ejes los ríos Ulzama y Arga. Música, danzas, actividades folclóricas y para toda la familia llenarán este domingo estas carpas y estos escenarios que hoy presentaban esta mañana este aspecto. Bajo el lema Mundus Mundu por todo el mundo se pretende dar a conocer el euskera en todo el planeta. La organización este año anima a los participantes a hacer una fiesta sostenible por lo que aconsejan acudir en transporte público y utilizar materiales reciclables. El Nafarroa Oñez dará comienzo el domingo a las 10 de la mañana con el corte de cinta. Con los preparativos del Oñez nos vamos más noticias a las 9 de la noche con Ainhoa Hernández hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!